Hola, ¿quieres estudiar en España un grado universitario y tienes dudas en cuanto a la selección de las asignaturas que debes realizar en los exámenes de la selectividad de unedasis o prueba de competencias específicas? Soy Álvaro Pineda, director del Centro de Formación Álvaro, tu academia especializada en la preparación de los exámenes de acceso a la universidad española. En este vídeo voy a explicarte en detalle todo lo que necesitas saber sobre la selección de las materias que has de realizar en la selectividad de unedas. ¿Comenzamos? Lo primero que vamos a hacer es definir los factores en los que se sustentará una correcta selección de asignaturas. Primero, ¿cuántas asignaturas debes presentar a los exámenes? Número de asignaturas. Segundo, ¿qué asignaturas has de escoger exactamente para conseguir la mejor puntuación y cumplir las especificaciones exigidas, tanto por la UNED como por las universidades? En un primer momento, os puede resultar sorprendente que el número de materias que deben rendir los alumnos no sea en todos los casos el mismo para acceder a la universidad española. Esto es debido a que en España existe lo que se denomina comunidades autónomas. Las comunidades autónomas son divisiones territoriales con capacidad de administración, legislación y con competencia para ejecutar leyes. Esto significa que cada comunidad puede poner sus propios requisitos a los estudiantes extranjeros y en algunos casos, como de hecho sucede, los requisitos varían entre las distintas comunidades autónomas. Esta es la razón de que sea fundamental para hacer una correcta selección de materias en la prueba de competencias específicas saber dónde quieres acceder a la universidad española, es decir, en qué comunidad autónoma exactamente. Por otro lado, es importante saber seleccionar las materias que más puntúan o ponderan para el grado universitario al que queramos acceder, ya que una selección correcta de asignaturas puede aumentar mucho la nota final que obtengamos. En este sentido, conviene recordar lo siguiente. En España, las notas de admisión a la universidad se establecen sobre 14 puntos. Los últimos cuatro puntos de los 14 posibles dependen de lo que se denomina ponderaciones de las asignaturas específicas. Cuando escoges un grado universitario al cual quieres acceder en una determinada comunidad autónoma, debes comprobar en las tablas de ponderaciones de dicha comunidad cuáles son las asignaturas que más ponderan para conseguir esos últimos cuatro puntos de los 14 posibles. Las ponderaciones suelen variar entre tres valores, 0, 0,1 y 0,2. Al menos debemos intentar seleccionar dos materias como mínimo que ponderen 0,2 para conseguir los cuatro últimos puntos de los 14 posibles. Evidentemente, cuantas más materias seleccionemos que pondremos 0,2, más opciones tendremos de conseguir una muy buena nota. Para hacer más sencilla la comprensión de la selección de las materias, podemos hacer una primera distinción fundamental según el número de asignaturas que un alumno debe presentar a las pruebas. Alumnos que deben realizar dos materias. Alumnos que deben presentar cuatro materias. Alumnos que deben hacer seis materias. Empecemos explicando en qué circunstancias se presentan dos asignaturas. Este será el caso de aquellos alumnos con bachillerato de la Unión Europea, de países con convenio de reciprocidad en materia de acceso a la universidad, títulos de IBI o los alumnos que quieran acceder a un grado universitario en la Comunidad Autónoma de Galicia. ¿Y cómo se deberán seleccionar las materias? Pues la selección es muy sencilla ya que únicamente deben escoger aquellas materias que tengan la máxima puntuación o ponderación en las tablas de ponderaciones de dicho grado universitario. En este caso, dado que el número de asignaturas que debéis presentar es bajo, únicamente dos materias, os recomendamos valorar la posibilidad de presentaros a tres materias que tengan la máxima ponderación, ya que la UNED escogerá las dos mejores puntuaciones y tendréis obviamente más posibilidades de conseguir muy buen resultado. Pero veamos un ejemplo. Supongamos un alumno que ha realizado un IBI y quiere estudiar Ingeniería Informática en Madrid. Como veis en la imagen, podría seleccionar dos materias de entre las que más le ponderan 0,2, que son Matemáticas 2, Biología, Dibujo Técnico, Física, Geología y Química. De esta forma habría realizado una correcta selección de asignaturas. Vamos al siguiente caso, cuatro asignaturas. En este caso tenemos dos posibilidades, comunidades autónomas con estructura de modalidad bachillerato, que son Comunidad de Madrid y Castilla y León y comunidades con prueba de competencias libre, Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. Veamos en detalle cada una de ellas. Comunidades autónomas con modalidad bachillerato. Recordad, Comunidad de Madrid, Castilla y León. En este caso, los alumnos deben escoger cuatro asignaturas que se corresponden al siguiente esquema. Una materia troncal general a elegir entre Historia de España, Lengua Española y Literatura y un idioma extranjero, inglés, francés, italiano o portugués. Una materia troncal de modalidad que dependerá del grado al que queramos acceder. Matemáticas 2 para grados de ciencias. Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales o Matemáticas 2 para grados de ciencias sociales. Latín o lengua extranjera, no repetida así como troncal general, hemos seleccionado ya un idioma para grados de humanidades. Fundamentos del arte o Historia del arte. Grados de arte. Dos materias troncales de opción. Escoger dos materias de entre las que más ponderen en las tablas de ponderaciones del grado al que queramos acceder. Por tanto, como podéis ver, es muy importante para hacer una correcta selección de la materia troncal de modalidad, conocer la modalidad a la que pertenece específicamente el grado universitario al que queremos acceder. Grado de ciencias, ciencias sociales, humanidades o arte. Por otro lado, los alumnos que queráis acceder a Madrid o Castilla y León debéis saber que para que la UNEDASIS os permita continuar con vuestro proceso de admisión debéis acreditar lo que se denomina modalidad de bachillerato. Es un requisito indispensable que todos los alumnos debéis obtener independientemente de si posteriormente vuestra nota de admisión obtenida os permite acceder al grado universitario que deseáis. Existen dos vías para conseguir la modalidad de bachillerato. Primera vía. Tres asignaturas PC aprobadas. Según esta vía, para otorgar una modalidad de bachillerato, los alumnos deberán haber aprobado un mínimo de tres asignaturas atendiendo a los siguientes términos. Una asignatura del bloque de troncales generales. La asignatura troncal de modalidad. Una asignatura del bloque de troncales de opción. Segunda vía. Media de 5 puntos en 4 PC el mismo año. Se puede otorgar la modalidad bachillerato con la obtención de una calificación media de 5 puntos en 4 PC según estos criterios. Una asignatura troncal general. La asignatura de modalidad. Una asignatura del bloque de troncales de opción. Una cuarta asignatura de PC el que sea troncal general o troncal de opción en la modalidad seleccionada. Ahora explicaremos la modalidad PC libre que se da en la Comunidad Valenciana, Extremadura y Murcia. En este caso, la selección de asignaturas es sencilla atendiendo al siguiente criterio. De las cuatro materias que escojamos, al menos dos materias deben de tener la máxima ponderación 0,2 para el grado universitario al que queramos acceder. Recordad que la puntuación para acceder a la universidad en España es sobre un máximo de 14 puntos y los últimos cuatro puntos se corresponden a las ponderaciones de las asignaturas específicas. Ya lo hemos explicado anteriormente. Por ello, es necesario que al menos dos materias ponderen el máximo 0,2 para poder optar a la máxima puntuación. Es importante que entendáis que la selección ideal sería aquella en la que las cuatro materias escogidas tuvieran la máxima ponderación para el grado al que queramos acceder. De esta forma, tendremos muchas más posibilidades de conseguir los últimos cuatro puntos de los 14 posibles. Imaginemos un estudiante que quiera acceder a Medicina en la Comunidad Valenciana. Las asignaturas que debería elegir en la PC y que ponderan 0,2 son Matemáticas II, Biología, Física y Química. Con esta selección, tendremos una mayor probabilidad de alcanzar la máxima puntuación. Recordad que esta modalidad se da en la Comunidad Valenciana, Murcia y Extremadura. Desde CFA creemos que la mejor opción es decantarse por la Comunidad Valenciana. Aquí os dejamos un vídeo de cuáles son las razones para estudiar en Valencia. Por último, explicaremos la modalidad, seis asignaturas, lo que llamamos PC de estructura de BAU. Las comunidades autónomas que tienen esta modalidad son Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Navarra y País Vasco. En la PC de estructura de BAU tienes que presentar seis asignaturas atendiendo a la siguiente estructura. Tres materias troncales generales, Historia de España, Lengua Española y Literatura y un idioma extranjero. Una materia troncal de modalidad a escoger en función de la modalidad al que pertenezca el grado universitario al que queramos acceder. Ciencias, Ciencias Sociales, Humanidades o Arte. Matemáticas 2 para grados de Ciencia. Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales o Matemáticas 2 para grados de Ciencias Sociales. Latín para grados de Humanidades. Fundamentos del Arte o Historia del Arte para grados de Arte. Dos asignaturas troncales de opción. Recordad, debéis escoger las dos específicas entre las que más ponderen. Veamos un ejemplo de la selección de asignaturas en el caso de seis materias PC, Estructura, EBAO. Supongamos un alumno que quiere acceder al grado de Ingeniería de Sistemas Electrónicos en la Universidad de Málaga. Málaga se encuentra en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Siguiendo el esquema que ya hemos explicado, se examina de las siguientes materias. Tres materias troncales generales. Historia de España, Lengua Castellana y Literatura y elige como idioma extranjero inglés. Una materia troncal de modalidad. Ya que es un grado de Ingeniería, la materia de modalidad que le corresponde es Matemáticas II. Dos materias troncales de opción. En este caso, escoge Dibujo Técnico y Física, ya que ambas asignaturas tienen la máxima ponderación 0,2 para el grado escogido. De esta forma, la selección de las materias será la adecuada y permitirá al alumno optar por la máxima nota. Para terminar, os recomendamos ver este vídeo en el que explicamos cómo la UNED realiza el cálculo de las notas en cada una de las posibilidades que os hemos comentado. Dos materias, cuatro materias, seis materias. Esperamos que os haya sido muy útil el vídeo. Si es así, no olvides suscribirte, darle a Me Gusta. En la descripción tenéis toda la información. Soy Álvaro Pineda, director de CFA, tu academia especializada en la preparación de las pruebas de acceso a la Universidad Española y en la docencia universitaria. Adelante, contacta con nosotros y juntos conseguiremos cumplir tu meta. Te estamos esperando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!